Abajo de la América Eso es todo Arriba las chivas Arriba México ¡Vamos! Arriba México Arriba México Arriba México ¿Qué es lo que te queda lo que quieras? ¿Qué es lo que te quedas con los peces de tu cadera? Baila como Juana la Cubana ¿Qué es lo que te sale? 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 Baila como Juana la Cubana Un paso para adelante Un paso para adelante Pero no nada Baila como Juana la Cubana A darse quien te lo tengo Y ustedes quieren que no hay igual que más Haga de una rueda, mano 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 Haga de una rueda, mano